Ustedes no salen de esta casa y no se pueden casar hasta que no tengan una profesión. Y a raíz de eso yo decidí estudiar Derecho. En ese entonces estudiar Derecho era algo de varones, ¿verdad? Así es que cuando yo llegué a la universidad éramos tres mujeres las que estábamos. Y yo me sentí muy contenta, muy motivada y estudié Derecho y me gradué en el año de 1959. Fui la primera mujer afrodescendiente presidenta de la Municipalidad de Limón y me dediqué a hacer talleres con las mujeres, a defenderlas a ellas, porque en ese entonces había mucho machismo. Yo considero que los que estudian en la universidad o que estudiamos en la universidad de Costa Rica en ese entonces somos buenos profesionales. Y yo me siento muy orgullosa de decir que soy profesional, que estuve en la Universidad de Costa Rica. Para mí la Universidad de Costa Rica es lo máximo, significa mucho para mí, porque si no hubiera sido la Universidad de Costa Rica yo no hubiera sido la profesional que soy hoy. España.